Hace un rato platicamos de todo lo que podemos sentir cuando experimentamos algo por primera vez. No sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, ni lo que va a sentir, y eso es muy emocionante. Cuando somos pequeños, hay muchas cosas que hacemos por primera vez que implican un gran esfuerzo y constancia, y que cuando por fin lo conseguimos, se convierten en todo un logro, como andar en bici sin ayuda de nadie, amarrarse las agujetas de los tenis, andar en patines, patineta, flotar en una alberca, probar la salsa extra picante. Sí, y muchas cosas más, pero también están las que hacemos porque nos gustaría vivirlas, solo por la idea de descubrir qué se siente, como por ejemplo mojarnos bajo la lluvia, tocar el granizo, ver una película de mucho miedo, en completa oscuridad, acampar en medio del bosque. Ajá. ¿Te has puesto a pensar en todas las cosas que has hecho por primera vez? ¿Las recuerdas todas? ¡Uy! Sería increíble tener una mente súper poderosa que recordara todas esas primeras veces. ¡Sería fantástico! ¿Y tú? ¿De cuáles te acuerdas? ¿Qué acción o cosa hiciste por primera vez que recuerdes con mucha alegría? ¿Mm? Sí. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Lucy, y me da mucho gusto estar un día más con ustedes. Justo ayer, recordaba el día que por primera vez pisé este lugar. ¡Ay! ¡El estudio de 11 niños! Fue muy impactante, un momento de mucha alegría. Creo que es un día que nunca voy a olvidar. ¡Mmm! Y hablando de eso, ¿ustedes saben por qué hay momentos importantes en nuestra vida que recordamos y otros no? Se dice que el hipocampo, que está en pocas palabras a cargo de guardar los nuevos recuerdos, y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de recuperar tales recuerdos, capturan sólo una parte de lo que vivimos. Entonces, mientras nuestro cerebro organiza todo, deja escapar mucha información. Es por eso que a medida que vamos creciendo, vamos almacenando y dejando de lado muchas cosas. Por eso es que no podemos recordarlo todo. Aunque está comprobado que los niños poseen una especial facilidad para fijar en su mente las vivencias positivas y recordarlas con frecuencia. ¡Conclusión! Los niños recuerdan más que los adultos. Ya estamos de regreso en Once Niños. Para seguir platicando de todo eso que hacemos por primera vez y que es muy emocionante. ¡Ay! Nuestra vida está llena de primeras veces. Desde que nacemos, comenzamos a aprender cosas nuevas. Como la primera palabra, los primeros pasos, la primer fruta que comimos, nuestra primer fiesta de cumpleaños, el día que logramos flotar en una alberca sin la ayuda de nadie, nuestro primer gol o el primer honrón. ¡Uy! ¡Cómo olvidarlo! Muchas de esas cosas que ahora hacemos en automático tuvieron una primera vez, solo que no podemos recordarlo todo. ¿Por qué será? Pues fíjate, Staff, que los expertos explican que la memoria todo el tiempo está seleccionando información. Y como de forma automática tiende a recordar lo que tiene mayor significado, pues hay cosas que no recordamos. Por eso es más fácil que recordemos la primera vez que vivimos algo que nos causó mucha emoción o felicidad. ¡Oh! ¡Bien dicho! ¡Quédense con nosotros! Regresamos a seguir platicando. ¡Hum-hum! ¡Hum-hum!